Suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que te lleguen todos nuestros videos. Hola, mi nombre es Josh García con John Soto Music. Hoy les vengo a presentar el Aguilar Tone Hammer. Este es el Tone Hammer de Aguilar. Vamos a ir profundamente para ver de qué consiste este pedal. Para este demo voy a estar utilizando mi bajo un Fender Jazz Bass Elite de 5 cuerdas. Este es el Tone Hammer pedal de Aguilar. Consiste de un preamp, sistema de overdrive y direct box. Contiene 6 ajustadores que son ganancia, frecuencias agudas, graves, medios, nivel de frecuencia media y por último el volumen master. Tiene un activador de preamp y un activador de AGS que significa Adaptive Gain Shaping que es un tipo de overdrive. Tiene una luz azul que indica que está activado el preamp y una luz anaranjado que está activado el AGS. Tiene su entrada, su salida para amplificador y salida de direct box para usar con una consola. El botón Pre-Pulse te manda señal directa sea antes o después del ecualizador. En modo Pre, envías el sonido directo del bajo al mixer. Y en el modo Pulse, envías el sonido procesado por el preamp y AGS. Este es un pedal que utiliza un adaptador de 18 voltios, centro negativo, que consume corriente de 7 miliamperes. Y también puedes utilizarlo con dos baterías de 9 voltios. Y tiene un botón de Ground Lift. Vamos a ver cómo suena este pedal utilizando mi bajo, un Fender Jazz Bass Elite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal y dale click a la campana para que te lleguen todos nuestros videos.